En este momento hay 811 personas en campo que están recorriendo cada una de las casillas y lo que hacen al llegar a cada una de ellas es tomar su celular y pasarnos el reporte. Nos falta el reporte de ese 1%, estamos por terminar justamente la comunicación con esas personas y en el momento en que tengamos el dato es el momento en que nosotros lo vamos a dar a conocer aquí en el Consejo Local. Hay que decir que no es que no se hayan instalado, sino que el reporte de esas casillas en lo específico no lo tenemos todavía y en tanto que la información con certeza no la tengamos en los consejos distritales y en el Consejo Local no se las podríamos proporcionar porque la presunción de cada distrito es que en este momento prácticamente se han instalado todas las casillas. Con eso lo que tenemos es un par de incidentes que ya los he comentado con ustedes. El caso de la casilla 41, básica en el Distrito 3 de Ensenada, en donde el presidente no llegó con el paquete electoral, se le localizó y a las 11 horas con 40 minutos, como lo señaló el vocal local de organización, fue que se pudo instalar la casilla y comenzó la votación. La información que nos proporciona es que este ciudadano se encontraba en estado inconveniente y por lo tanto no pudo llegar a instalar la casilla. De tal manera que al localizársele, se le pidió el paquete y fue el secretario de la casilla quien tomó las funciones de presidente y se pudo instalar finalmente a la hora que les he señalado. Estos 200 boletos que se habían extraviado en el Distrito 07, ¿se van a anular después de todo el suceso que ocurrió? Parece que estaban abiertos. ¿Qué datos tienen de estas 200 boletas? Sí. Se trata de las boletas con folio del 7802 al 8001. Esas son las boletas que no se pudieron recuperar y obviamente en caso de aparecer se tienen que cancelar y por ningún motivo se van a poder utilizar en la casilla. El resto de las boletas están siendo utilizadas para que fluya la votación y en ese sentido, en este momento, se está votando en esa casilla. Eso hay que decirlo para la información de todos los electores que les corresponde votar ahí. ¿Era para presidente, diputados federales o senadores? En el caso de esas, era para presidente de la República. ¿A tiempo? Recordemos que es el caso específico de las casillas especiales, que es en donde mayor demanda tenemos justamente porque son los ciudadanos en tránsito quienes pueden votar en esas casillas. Para efecto de revisar si puede votar, se consulta en un sistema informático y todo parece indicar que nuestro sistema informático ha estado un poquito lento, lo que ocasionó que se formara un cuello de botella al inicio de la votación. Tenemos la información de que eso ya ha sido solucionado y en este momento en las casillas especiales se está fluyendo la votación y se está llevando a cabo de conformidad con lo que establece la ley. ¡Gracias!